El ejercicio 2.6 nos pide que encontremos el centro y el radio, y nos da la ecuación general. Lo que tenemos que hacer es pasar la ecuación general a la ecuación canónica. Bueno, juntamos las x y las y, tenemos x cuadrado más 4 tercios de x, más, dejamos un espacio, más y cuadrado, más 4 tercios de y, más, dejamos otro espacio, igual a menos 4 novenos. Tenemos este espacio, ¿cómo resolvemos esto? Dividimos 4 tercios entre 2, y nos quedaría 4 novenos. Al igual que aquí, como tenemos la misma cantidad, nos va a quedar 4 novenos. Bueno, esto lo tenemos que pasar a binomio. Sabemos que nos va a quedar x más la raíz cuadrada de esto, que sería 2 tercios al cuadrado, más y más 2 tercios al cuadrado. Aquí, le vamos a sumar estas cantidades, que serían, más 4 novenos, más 4 novenos. Entonces, al final, nos va a quedar raíz de 4 novenos. Sabemos, entonces, que x en el centro, o sea, h y k, va a ser igual a menos 2 tercios, y el radio va a ser igual a 2 tercios. ¡Prompe! 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 Gracias.